Bueno, estamos con Walter Pandiani, valoración de esta primera derrota en Liga. Walter. Bueno, siempre hay cosas positivas que saca. Hoy era un partido completamente diferente, en el cual desde el inicio sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Hemos trabajado toda la semana para este partido, de la manera que nos encontramos era lo que nos íbamos a ver desde el principio. Es una situación difícil, lógicamente, un campo muy pequeño, estamos acostumbrados durante toda la temporada a trabajar de otras dimensiones y otro tipo de trabajo. Esta semana la hemos tomado conciencia para jugar de la manera que se jugó, de balones directos, de competir en esos balones, saber que los segundos balones eran los más importantes. Bueno, ellos fueron superiores en esa faceta, saben a lo que juegan, nosotros estamos iniciando. La valoración siempre es positiva, siempre una derrota te sirve para crecer, para corregir errores. El tema es que nosotros entramos en el juego del árbitro, no nos ha dejado jugar, ha parado el partido 250 veces, mucho tiempo perdido y nosotros nos fuimos del partido por estas situaciones. Bueno, pero justo, justo el resultado, justo el resultado. Dos ocasiones que tuvieron, en unas situaciones que ya sabíamos que iban a suceder, de pelota quieta. Y bueno, al final no pudimos remontar, una situación complicada que se nos había presentado. Le ha costado al equipo, ¿no? Precisamente esas segundas jugadas, el hecho de balones al área, no ha llegado con claridad, no ha conseguido a lo mejor generar mucho peligro. Hasta la segunda parte, que a lo mejor ahí sí que ha tenido alguna ocasión peor. Sí, bueno, hablamos en el entretiempo, hablamos que jugar poco, o sea, no teníamos que jugar, había que jugar balones en diagonales y recoger esos segundos balones. Teníamos que estar muy cerca para esos segundos balones, si no ganar el primer balón en una prolongación, ese segundo balón que caía en zona nuestra, intentar recogerlo. Y bueno, ahí estuvimos un poquito más finos en la segunda parte en esas situaciones, pusimos a otro jugador de área como Ezerín para ayudar un poco a Ricardo en esa faceta. Ha competido el equipo, yo estoy contento, o sea, no ganamos, pero el equipo ha trabajado, ha luchado, ha dado la cara, ha dejado todo en el campo. Y bueno, hay que seguir corrigiendo errores, hay que seguir corrigiendo cosas. Esto es muy largo, esto es recién empresa, hay revancha. No me ha gustado absolutamente nada cómo ha jugado el rival, de la manera que lo ha jugado. Terminó el partido, parece que han ganado una final, no importa. Humildad, trabajo, sacrificio, lucha, esperar que esto es muy largo, segunda jornada, no hay ningún problema. Esto nos sirve a nosotros también que nos arandeen en la cara estas situaciones para crecer. Para el lunes venir o el martes empezar a trabajar y trabajar con unas ganas tremendas de revertir esta situación. Y en un campo como el nuestro, que ahí sabemos cómo debemos jugar. Entonces, tranquilidad absoluta, contento por los chavales porque han dejado el alma en el campo, no ha podido ser. Sabemos que no vamos a encontrar este tipo de partidos en muchas jornadas y el equipo ha sabido competir. Hay que seguir sincronizando cositas, pero sabemos lo que tenemos que hacer en este tipo de campo. ¿Este tipo de partidos mejor al principio o al final de la temporada cuando ya el equipo esté más rodado? No vamos a pedir, si es más al principio o al final, porque lo vamos a tener durante todo el año. O sea que lo único que el equipo debe saber es cuándo toca hacer una cosa y cuándo toca hacer otra. Hoy tocaba dejar el corazón en el campo, pelear cada balón y los pequeños detalles son los que te hacen ganar partidos en estos campos. Los pequeños detalles son fundamentales y ellos han estado acertados en esos pequeños detalles y se han llegado al triunfo. Además es un equipo que sabe a lo que juega, ha jugado muchos años de esta manera porque el rival su campo es así. Y bueno, siempre lo intenta hacer de esta manera. La verdad que lo saben hacer muy bien. Y bueno, nosotros tenemos que acostumbrarnos a estos tipos de partidos porque vamos a tener muchos de estos. Y bueno, yo estoy contento, la verdad. Sinceramente estoy contento. Obviamente que me hubiese gustado el resultado fuera otro, pero esto nos sirve para crecer. Así que hay que sacar muchos apuntes de lo que pasó hoy y saber que hay muchos partidos de esta característica. En un tema fuera del partido, Walter, ¿qué te parece la sanción de la Federación Murciana por el tema de los dorsales? Hoy habéis tenido que jugar del 1 al 11 el pasado fin de semana, jugáis cuando salen fijos. Algo que permite la Federación Española de Fútbol que se ha sancionado la Murciana. ¿Qué te parece ese tema? Es algo inexplicable. Si la Federación Española manda una circular diciendo que este año era opcional poder usar del 1 al 22. Y a partir de la temporada que viene era obligatorio. Lo veo un poco absurdo de que no sancione. No podían haber hecho una advertencia. Nosotros somos la Federación Murciana, queremos de esta manera hacer las cosas. O sea, pues hace una advertencia y ya está. Sancionar por una cosa que la Federación Española lo tiene muy claro en una circular que envía a todos los clubes que se puede hacer. Pues nosotros lo hicimos porque el club lo quiso hacer de esa manera. Pues hay que jugar del 1 al 11. Pues al final lo del tema de las camisetas tampoco hay mucha historia, ¿no? Pero bueno, un poco raro la sanción. Espero que esto cambie y que la Federación Murciana se dé cuenta que ha cometido un error en este caso.